Aquí yo les traigo un nuevo corrido, un hombre sencillo, amable y humilde lleno de raíces, tierras de Oaxaca, Zacatanopala, pues un pitre Allá es donde él fue creciendo, esta es su historia pa'l que quiera oírme Dice Carmona salió de su casa, hace mucho tiempo a Estados Unidos Cruzó la frontera sin temer a nada, para tapar boca ante quienes lo humillen Los que antes lo miraba pa' abajo, como es que ahora a favor le pide Día a día en los Estados Unidos, sabrá Dios como la fue pasando Lo que si yo les cuento señores, que a los suyos ha ido ayudando A su padre, José Carmona, y tampoco olvida a sus hermanos Órale compa Misael Carmona, y este es tu corrido viejón Para toda la región chatina, y así suena integrantes del rancho Le aclaro a mi compa que soy muy humilde, pero a mi familia no me la toque Ya de los Carmonas nadie se preocupe, el que aquí se mete se irá perdiendo Somos gente tranquila y de arranque, y al que no le cuadre que vaya diciendo Soy hombre sencillo a los que me conocen, y lo saben bien toditos mis amigos Y a mis amistades yo se las cuento, pero tengo mi alma y mi corazoncito A las damas doy mi vida entera, y para mis ansias un buen metalito A mi tío Chencho lo traigo en mi mente, él me dio la mano cuando estaba abajo Todo lo que hizo por mi se agradece, y gracias a Dios que cambio mi suerte Los favores que se hacen se pagan, aquí estoy mi tío pa' lo que se ofrece Acá de los Estados Unidos, yo les mando un abrazo sincero A todos mis amigos queridos, y arriba mi guajacantero Soy tu amigo Misael Carmona, Zakatano Pala, ese es mi pueblo Gracias por ver el video